Precios de la gasolina, la diésel es 1.15, la super 1.33, 35 y la super plus 1.46, obviamente todo esto son litros o sea por 4 sería más o menos 6 euros el galón, bueno casi casi igual que en el Perú ¿no? Un poquito más, bueno ya sabes cuánto cuesta la gasolina aquí, este es el grifo que antes sabían en total o total Acá hay otra que dice diésel 1.14, super 1.33, 35, 49 y 28, bueno por ahí van Ahora, algo que es totalmente diferente es que la gente, ¿ves? no hay despachadores La gente se sirve sola, se echa la gasolina, ¿ves? está el chico Y de ahí se van, ¿ves? a la caja a pagar No hay quien te despache la gasolina, ¿qué tal? como siempre digo yo, confianza total ¿Ves? no hay nadie que despache Bueno, algo más, como siempre, dándote los detalles de mi día a día De las cosas nuevas y diferentes que veo acá en Alemania Por si vienes, ya estés un poco enterado como es el tema Y si no, un poco de cultura, no le cae mal a nadie Ok, chau Ok, chau Chau